Vale familia, ya estamos por aquí dispuestos a hacer esta reseña de este God of War Ragnarok Valhalla. En teoría va a ser una reseña corta, porque al ser un DLC pues tampoco hay que hacer aquí una disección punto por punto como si se pudo hacer por ejemplo con God of War Ragnarok. Pero nada, en resumidas cuentas tengo que decir que me ha parecido una obra de arte, me ha parecido un DLC increíble, o sea la historia, la jugabilidad y es que además es gratis, o sea que es el punto que ya como que culmina, es como aquel que dice la guinda del pastel, o sea que te ofrezcan este cierre, si se podría decir cierre, no sé si en un futuro veremos más a Kratos o no, si la saga va a seguir, yo creo que sí que va a seguir la saga, pero el hecho de si vamos a ver a Kratos o no, no lo sé, porque digamos que su historia ya por así decirlo ya está cerrada, ya ha cerrado el ciclo, ya como que no ha conseguido su redención, porque creo que obviamente él mismo lo dice, una redención que nunca llegará, pero sí que a nivel personal ha conseguido la liberación, incluso la propia redención personal, porque eso también es importante, quizá no recibe la redención del mundo por sus actos, pero sí que a nivel personal dice, vale, hice muchísimas cosas malas, pero también hice cosas buenas, ¿sabes? Como al final le dice, Tira, aporte esperanza al mundo, ¿no? Y puedo ser el dios de la esperanza, ¿no? Y creo que es algo muy bonito, y que ya te digo que en cierto modo, si quieren hacer más God of War, pero que Kratos se quede aquí, pueden hacerlo perfectamente, o sea para mí la historia de Kratos, obviamente si hay más God of War, pues yo quiero que salga Kratos, ¿no? ¿Quién no quiere que salga Kratos en un God of War y quién no quiere seguir viendo a Kratos en el mundo de los videojuegos en general, ¿no? Pero si para mí cerrar la historia de Kratos aquí, yo estaría contento, me daría penilla, obviamente ya te digo, por no poder volver a ver a Kratos, pero, o sea, lo entendería perfectamente porque es que a no ser que hagan una precuela de su viaje por Egipto, ¿no? Aunque eso ya está en cómics y tal, pero a no ser que hagan una precuela de eso, veo complicado el volver a ver a Kratos, aunque se podría hacer perfectamente, ¿no? Ya te digo, como conté en la reseña de God of War Ragnarok, creo recordar, que a lo mejor, pues yo que sé, que ahora como se mete en el consejo con Freyja, pues que otros dioses, ¿sabes? Otras deidades, quieren atacar las deidades nórdicas, porque se enteraron de que ha caído Odín y quieren intentar conquistarlos... Estoy montando aquí una paranoia, que flipas, ¿eh? Pero quieren intentar conquistarlos en Nueve Reinos, y entonces pues el consejo de defenderlos en Nueve Reinos contra otras mitologías, yo que sé, me acabo de pegar una fumada, que flipas, pero podría ser, ¿no? Estamos en un mundo de mitologías, estamos en un mundo de magia, así que, ¿por qué no? Pero todo apunta también a que nos vamos para Asia, nos vamos para Asia, porque, bueno, se habló de la mitología celta, de la mitología inca, etcétera, pero... pero todo apunta, tanto por las poses que está haciendo Tyr al final del juego, ¿no? Cuando tú estás en el modo libre, después de terminar God of War Ragnarok, como las armas que te ha sacado ahora, ¿no? Te ha sacado unos Kopech, ¿no? De Egipto, Egipto que ya estuvo Kratos allí, pero te ha sacado una katana, y te ha sacado, no sé si se llama un Bo, no sé qué arma es esa exactamente, pero creo que también es oriental, así que, joder, todo apunta a que si hay más God of War, pues que nos han dejado pistas, que a lo mejor luego lo pasan de nosotros, y simplemente han puesto eso para vacilarnos, ¿no? Pero todo apunta a que nos vamos hacia Asia, ¿no? Nos vamos hacia el este, ¿no? Pero ya te digo, por lo demás, que me estoy yendo mucho, me estoy poniendo a hablar del futuro, que el futuro de la saga, pues daría para un vídeo aparte, ¿no? Incluso a lo mejor lo hago, si me animo. Ya te digo, la historia me ha parecido redonda, o sea, me ha parecido increíble el cierre de Kratos, ¿no? El cómo Tyr le da otra perspectiva a su historia, ¿no? Algo que Kratos siempre se ha machacado por sus actos, pero ya te digo, le da otra perspectiva, diciendo que también ayudó a salvar a Helios, ¿no? Que después le arrancará la cabeza, pero en Chins of Olympus, sí, en Chins of Olympus le salva a Helios, ¿no? Que eso, pues joder, pues para Grecia sirvió de mucho, ¿no? También pues el cómo actuó con el tema de la esperanza y tal, no sé, ya te digo, una redención y luego la escena final, la escena final me parece, o sea, se me han puesto todo el rato con los pelos de punta e incluso me he emocionado al ver a Kratos sentándose en el trono. Bueno, así que muy, muy contento. Tema jugabilidad, un roguelite, o sea, poco más que decir. Tengo que decir que, o sea, me ha flipado, me ha flipado ese sentimiento de evolución, ¿no? Que ibas teniendo conforme ibas avanzando y ibas mejorando y tal. Me ha gustado mucho, es pura acción, o sea, no puedes decir que este EDC tenga momentos valle, tenga aburridos, tenga momentos aburridos porque es claro, es todo el rato ir combatiendo, o sea, aburrir no te aburres, pero sí que debo decir que es algo que he comentado bastante a lo largo de la serie, la serie de este DLC, y es el hecho de que había momentos que, ya te digo, aunque suene un poco contradictorio, ¿no? Porque acabo de decir que no hay momentos en los que te aburras y en los que estás todo el rato con la acción, sí que es verdad que se me hacía un poquito denso cuando tenías que, antes de enfrentarte a Tyr, volver a enfrentarte a seis elegidos del Valhalla o a cinco o cuatro, me da igual, porque, joder, ya vienes de estar como 20 minutos peleando, te has enfrentado a un elegido del Valhalla, luego a un boss, que puede ser que si un troll, que si Magni, Modi, que si la odiosa, etc., te has enfrentado a un boss y luego otra vez si es elegidos del Valhalla y luego Tyr, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, sí que es verdad que no aburrido porque, ya te digo, el DLC no es aburrido, es imposible que te aburras porque estás todo el rato alerta, estás todo el rato peleando, pero tedioso, la palabra sería tedioso y un poquito monótono, ¿no? Sobre todo si te matan, si te haces todo el tirón, pues, porque eres el puto amo, pues puede que no se te haga tedioso, pero si te matan y tienes que reintentarlo dos o tres veces, el decir, ahora me tengo que cargar otra vez a seis elegidos del Valhalla y tal, se te va a hacer un poquito tedioso. Sí que es verdad que ahora, por ejemplo, en el último intento, ¿vale?, que estaba ya como más chetao, ¿no?, porque ya, joder, ya es el final, ya te has mejorado bastante, pues sí que es verdad que al ir cambiando de armas, ¿no?, porque también tú vas mejorando tu propio nivel. O sea, yo ahora mismo te ponéis, os ponéis el vídeo final de God of War Ragnarok y yo creo que mi nivel jugando este juego es infinitamente mejor que, o sea, infinitamente peor en ese momento que el que tengo ahora. O sea, ahora creo que es infinitamente mejor que el final de ese God of War Ragnarok porque tú también a nivel personal mejoras, ¿no?, y eso también mola, eso de que vayas utilizando todas las herramientas que tiene Kratos, todas las armas, todas las magias, el escudo, que juegues también con el escudo, que hagas daño con el escudo. Creo que está muy guay, entonces sí que es verdad que ahora lo he disfrutado más, pero aún así creo que se puede hacer un poquito tedioso. Pero bueno, poco más que añadir, la música espectacular, misiones secundarias, pues bueno, no son misiones secundarias, son más bien retos que te van poniendo, ¿no? La historia también de fondo, ¿no?, con todo el tema de Sigrun, Mimir, el propio Helios, ¿no?, que también, pues, hace acto de aparición. Sí que es verdad que me decepciona un poco, ¿no?, volviendo ahora a lo de la historia, me habría gustado que apareciera como mínimo algo relacionado con Zeus, algo relacionado con Ares, pero sí que es verdad que quizás sería muy... aunque Ares sí que sale en cierto modo algo relacionado con Ares, pero sí que es verdad que también quizás sería demasiado repetitivo, ¿no?, sería volver a lo mismo, ¿no? Han optado por tirar por Helios, que podrían haber tirado por Helios, por Heracles, por Hermes, sabes lo que te quiero decir, o sea, pero... Helios creo que también tiene un papel importante en la vida de Kratos, ¿no? A pesar de, no sé, ya te digo, tan importante como Zeus y Ares, pero también tiene un papel importante, así que... Guay, guay, ya te digo, he echado de menos eso, pero tampoco te pienses tú que... Que ya te digo, o sea, para mí la historia es un 10. Para mí la historia es un 10, es... Bueno, quizás no un 10 porque no es nada perfecto, pero sí un 9,5, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, muy, muy contento. Al menos en mi caso, ¿eh? No sé, no he visto las críticas de otras personas ni nada, pero en mi caso, ya te digo, muy, muy contento. Ya te digo, la música perfecta, el cómo se ve... No voy a decir nada nuevo. God of War Ragnarok y ya ves el cómo se ve el juego. Una locura. Así que ya te digo, muy, muy contento. Poco más que añadir. Que es gratis. Lo he comentado al inicio, pero es que es gratis. O sea, es que... Ya te digo, lo que he comentado antes. La guinda del pastel. O sea, que poco más que añadir. Ya te digo, eh... Muy contento, ya te digo, con el DLC. Un DLC que, si te la pelan los spoilers, si te has visto la serie o te has visto esta reseña, porque luego, obviamente, como siempre hago, pues la voy a subir a modo de clip. O sea, a modo de vídeo individual. Pero si te la suelan los spoilers, si te has visto esta reseña o la serie, igualmente, juégalo. Juégalo porque merece muchísimo la pena. Ya no solo por la historia, que también, sino por las horas de diversión que vas a tener y porque también Kratos se tiene que dominar a sí mismo, pero tú también. Tú tienes que mejorar tu habilidad. Tú tienes que evolucionar con Kratos. Mejorar como guerrero. Así que creo que te lo vas a pasar muy, muy bien. Son unas 8, 10, 8 horas. Creo que es más 8 que 10. Pero encantado. Y además después puedes seguir jugando. Que además ponía que habrían más recuerdos de Kratos. No sé si yo subiré esos recuerdos de Kratos. Si los jugaré por mi cuenta. Si no los jugaré. No sé qué haré. Pero bueno, familia. Así que nada, dejadme aquí abajo en los comentarios qué os ha parecido a vosotros el DLC. Si os ha gustado, si no os ha gustado. Si creéis que es un buen cierre para la historia de Kratos. Si creéis que lo vamos a volver a ver en un futuro. Si no, si creéis que va a haber más God of War. Porque esa es otra. A lo mejor yo estoy hablando aquí de que no vamos a ver a Kratos. Porque creo que vamos a seguir con Atreus. Pero es que a lo mejor no hay, de hecho no hay ni más God of War. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que también podría pasar. Así que nada, dejadme aquí abajo en los comentarios cualquier opinión que tengáis o teoría o lo que sea. Que yo estaré encantado de leeros y contestaros. ¿Vale familia? Así que nada. Una vez dicho esto, no os robo más tiempo. Dadle a like si os ha gustado el vídeo. Dejad un comentario. Suscribíos. Dadle a la campanita para que os lleguen las notificaciones. Y compartid el vídeo con vuestros amigos. Si hacéis cualquiera de estas cosas, creedme que estáis ayudando muchísimo al canal. Dejo aquí abajo mis redes sociales. Yo soy TheRack52. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un abrazo familia! ¡Suscríbete al canal!